Colombia, nada menos al maestro Gerardo Varela y para que tú te acuerdes un poquito, lo busques en YouTube este señor también toca esta melodía que la pusimos al principio pero ahora agarramos del mismo compacto esta linda y hermosa melodía para usted la cumbia, la cumbia va a empezar lo preparé para una niña a la cual tanto quiero y le mando un saludo allá en su casita una niña hermosa a la cual amo y se lo dedico para ella y a la banda de la Pensil escúchelo bonito una cumbia con toda la inspiración del maestro Gerardo Varela ¡Suéltale a la Reu López! ¡Suéltale a la cumbia! ¡Pero que se sienta, que se sienta! ¡El amor de mis amores! ¡Que se oigan las gaitas de Colombia, señor! ¡El amor de mis amores! ¡Pero que se sienta! ¡Que se sientan las gaitas de Colombia, señor! ¡Bonito! recordando un poquito la música de la costa de Colombia, ¡díselo! Salud, salud, salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. 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 Salud, 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 salud. Salud, salud. ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Ahí va Pachacito a Tielito! ¡Tayorra de la colonia argentina! ¡Cumbia! 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 El amor de mis amores, el amor de mis amores, todito lo tienes tú, todito lo tienes tú, una noche en Cartagena, hermosa piel de arena, mirando la luna llena, ay me diste tú. El amor de mis amores, ella me dio su vida, lelele, oye morena, ella me dio su vida. Para el padrón, oye capullo, bonita, Paquito Acevedo, señor. La cumbia, cumbia, volumiana. Cumbia, colombiana. Venga la cordeona, venga la cordeona. Venga el caballero, venga el caballero, suelo señor y vete señor. Toma la cordeona Raúl López. Me vine desde Colombia, me vine desde Colombia, a cantarle a una mexicana, a cantarle a una mexicana, en la noche y en la mañana. Me encacho los colombianos de la 18. Se va. Lele, oye morena. Ella me dio su vida, lelele. Tamboré. Ella me dio su vida, lelele. Se va. Lele, oye morena. Se va. Ella me dio su vida, lelele. Tamboré. Ella me dio su vida, ay qué linda mexicana. Ella me dio su vida, en la noche y en la mañana, ella me dio su vida. ¡A la música!